Hola a todos con ustedes, Alex y hoy tenemos una increíble selección de cosas de cosplay con AliExpress de las que definitivamente te volverás loco. Bueno, si no puedes sorprenderte con estas cosas, entonces no sé qué hacer. Y no olvides que al final de este vídeo, el concurso para el teléfono inteligente Xiaomi Mi 8 Pro, que puedes ganar absolutamente gratis. Puedo preparar, éxito y vámonos. Entonces chicos, vamos a empezar con un tope para los fanáticos de Star Wars. No, no, no es tipo de espada o máscara, ni siquiera una figura de héroe, es varias veces más fresco y más grande. Esto, amigos, es un disfraz de soldado de asado hecho en una escala de un kilo para el ver. Oh, chicos, este es probablemente el regalo más hermoso para un niño o un fanático de esta saga. Y si un rifle de asalto de soldado va al traje de más, en él serás más genial del distrito y si todavía tienes algún tipo de fiesta de disfraces, tu escuela serás incomparable. Wow, esto no es una mala transformación, ¿verdad? ¿Y qué vemos es Tony Starkham? ¿Dónde está él? No te preocupes si él está dentro del traje de hierro. Vale, esta es una figura de hombre de hierro bien hecho y tan genial. Casi todos los detalles se pueden mirar incluyendo la máscara en un casco, después de lo cual verremos a nuestro viejo amigo Tony. En la figura incluso el arsenal de armas está oculto que se puede alcanzar después de deslizar una de las almorjadillas. También en el kit hay varias armas extraíbles. Repito, el modelo está hecho completamente, completamente de metal. Así como ese soporte, ese porciento también puede brillar. Vamos más allá. Wow, esta es la máscara de Fallout 4. Wow, la cosa genial. Está hecho de metal y plástico mezclado. Esta máscara ha sido alborrada de muy alta calidad. Una linterna y algunas otras bromas interesantes están integradas. Sí, hasta ahora no se puede encontrar en este Alic. Este casco funciona con una batería Corona. El casco consta de varias partes. En la cabeza se ve genial. Solo queda recorrer el resto del disfraz. Híjole, en serio. Y entonces, honestamente, ¿quién de ustedes jugó God of War? Bueno, al menos creo que todos escucharon sobre un juguete así. Entonces, esto es lo que encontré en Alic. La espada de protagonista. Sí, esta espada está hecha de detalles del Lego. Sí, aquí está una explosión. Esta espada no sabe genial. Solo hay un defecto o para algunos los contrario beneficio. Tal espada viene desmontada. Sí, sí, como esta demora de cierre ahora cree esta espada con sus manos propios. Pero a pesar de eso, el producto es muy bueno que también se convertirá en buen elemento para el cosplay. Y así, hoy estoy arruinando directamente a los fanáticos de Star Wars. Después de todo, además tenemos un recuerdo más de esta película. Este es el caso de un de los personajes principales de la película. Porque es un recuerdo, después de todo está atado. Sí, todo es simple. Por desgracia, tal casco fue creado solo para ponerlo en la estante y hacer su propia colección de recuerdos de Star Wars. El desarrollo del casco en el nivel no es una pena ponerlo a un lugar destacado. ¡Oh, aquí hay otro de la película de Star Wars! Creo que al final del video puedes armar un disfraz genial o incluso tu ejército. Y entonces está una espada de luz súper genial. El sable de luz es una arma principal de los variantes Jedi y los sin tierro Sith. Este juguete brinda a los jóvenes padavans la oportunidad de sentirse como un verdadero héroe de Star Wars. Con solo presionar un botón y mover la muñeca y saber láser se separar y se encienda, estás listo para un duelo. Bueno, no es genial. Wow, bueno, aquí hay otro controlador para jugadores y entonces todos levantaron la mano juntos quienes jugaron o escucharon sobre el juego Overwatch. Entonces, entonces, no entiendo por qué no levantarse las manos. ¿Crees que no ve nada? ¡Ah, gracioso! Vamos, pasemos al artículo. Este es un disfraz de uno de los héroes, Shinji. Pero esto ya es un traje realmente serio al estudio y solo es nivel espacial. También con un traje obtienes una espada. Wow, sirviendo, que bien se ve. Es una bomba incluso y ocurrió comprar este disfraz. Y luego un artículo para que todos los fanáticos jueguen en Minecraft. Uh, creo que hay muchos, ¿verdad? Bueno, esta es una copia de tamaño completo de la espada de diamantes. Creo que su hijo encontrará más aplicaciones para tal espada, incluyendo cortar un reloj despertador para despierta y subver los las mañas. A pesar de que todavía es una espada de Minecraft, se ve muy bien, bueno. Es real, incluso yo rechazaría tal adorno en mi estante. Así creo que este es un gran regalo para su hijo. Y así sucesivamente tenemos una copia a tamaño completo del matrilio de Thor de la legendaria película de Thor. Este juguete seguramente atraerá a todos los fanáticos de la película Thor y este matrilio será un gran regalo para cualquier niño. Con este matrilio el niño se sentirá como un verdadero superhéroe, tal matrilio está hecho de acero real. Es pesado y muy hermoso la elaboración de los detalles de mucho nivel. Creo que un matrilio y un buen traje harás un supercosplay. Es extraño, fresco, encanto y todo en una botella. Sí, esto es los chicos Megatron en tamaño mega. Y entonces este es otro traje, pero ya es poco más caro varias veces, más genial y más. Disfraz de Megatron de la película Transformers todavía no me ha alejado de sorpresa. Ni siquiera sabía que en Alec puedes pedir esto. Hmm, esto es lo mejor para el cosplay, ¿no? Sí, creo que si el animador comprará un coloso así, dará sus frutos en unos días. No sé sobre ti, pero ya me va a gustar este vendedor. Y así ahora transformación sucederá, verás algo nuevo. Hmm, tampoco es una mala idea ni una idea simple. Lo que los chinos hicieron por ciento no es malo. Si digo que están son las manos de dragón, ¿no entiendes mucho? Entonces vamos a resolverlo. Sí, se ve, no es muy malo. Según la idea, estos los guantes, guantes enormes, hasta el coro lo hicieron en forma de paras de algún tipo de monstruo o dragón. Wow, qué bueno es, todas son hermosas camas hechas de metal y garras. Sí, chicos, esta es una mercancía genial, ¿te gustaría eso? El guante de Iron Man será un gran regalo para todos los fanáticos de Vengadores. En comparación con otros guantes, está este fabricado con una calidad extremadamente alta. También hay algunas cosas geniales. El guante en la posición condicional comienza a brillar muy abruptamente, mientras que los sonidos de la batalla se producen usando superpotencia. El guante se ve muy bien. A diferencia de otros, les permite mover su manica y dedos más o menos libremente. Repito la calidad de los guantes en la parte superior. La película Halloween es una película de terror muy genial, ¿quién no vio? Te aconsejo que mires, bueno, una película muy interesante. ¿Para qué sirve? El tío Alex encontró para ti en el AliExpress la máscara de protagonista. Tal máscara se directamente sombría y no aguarda nada bueno. La máscara está hecha muy bien, se adapta a casi cualquier cabeza. Después de comprar esta máscara, puedes ir a un Halloween con seguridad. Serás uno de los mejores, te lo prometo. ¡Wow, wow, wow! ¡Silencio! Además, un comerciante voló directamente nosotros desde Wakanda, el universo Marvel. Esto, amigos, es el escudo de Wakanda. Tal escudo está hecho de metal, por lo que pesa 3 kilogramos. La punta del escudo es afilada, por lo que no solo puedes restrillar, sino también atacar, cortar melón y otras verduras. Bueno, ¿ya entiendes? Dos veces. Eh, bueno, solo miro lo hermoso que es. Siquiera no puede creer que esto se puede pedir en AliExpress. Creo que no solo me gustaba mucho. Y luego tenemos algo muy cálido, peludo y lo más importante, y también en la película Star Wars. Creo que después de este video, aquellos que nunca han visto esta película quieran verla inmediato, incluso con un ojo. Y así, este es un disfraz Chewbacca. ¡Wow! Esta es una cosita realmente adecuada y genial. Es cierto que para aquellos que no se quieran pagar, puede hacer este traje usted mismo. Solo no necesita lavarse y no cortar el perro durante aproximadamente un año. Estamos bromeando. El precio de un traje así no es tan grande. En serio, la calidad del disfraz es excelente. Y así los chicos más aliae otro producto increíblemente increíble con el universo Marvel. Y esto es parte de Hombre de Hierro. ¿Qué crees que es esto? Escribe en los comentarios. Bueno, ¿quién escribieron? Exactamente. ¿Puedo consultar? Oh, bueno, confío en ti. Y entonces, ¿quién escribió que este casco de un Hombre de Hierro era por ciento estaba mal? Y la respuesta correcta fue Hunt. Y así esta es el mano de un Hombre de Hierro hecho en la forma de unidad Flesh. Este es un ajuste genial para los fanáticos de Marvel y los usuarios activos de PES. Esta unidad Flesh tiene una luz de fondo que se enciende después de la conexión con la PES o computadora portátil. Y también aquí incluso puedes mover tus dedos. Bueno, una cosa muy genial. Uh, chicos, pero esto es algo serio. Este es el mismo barco legendario de la película Star Wars. Hey, qué genial se ve. Es una bomba. Bueno, sí, se me olvidó decir que hay recoger manualmente, ya que este es constructor de Lego. En este caso, este es incluso una ventaja. Después de todo, después de armar este barco, realmente te enamoradas de él, ya que has pasado más de una hora recogiéndolo. Creo que esto es una sola superidea para padre e hijo. Wow, aquí hay otro disfraz muy genial de la serie genial Paper House que no lo vió. Te aconsejo que eches un vistazo. El kit incluye un traje rojo y una máscara. Tal traje se ve muy bien, pero no ten cuidado, no vale la pena ir a ningún banco. Porque puedes pensar que algo anda mal. El disfraz está hecho de buen material y si eres fanático de esta serie, entonces son para ti. Bueno, eso es todo. Desafortunadamente, pero aún tenemos una competencia para el teléfono inteligente Xiaomi Mi 8 Pro. Para participar, debes suscribirte al canal, dar me gusta, escribir un comentario y participar. Bueno, en el próximo video determinaremos el ganador. Bueno, en la competencia anterior gané Natalia Nikola Frendt en el transcurro del día. Te inscribiré y recibirás tu premio del último video. Todo por ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!